Muy buenas noches a todos, a todos y a todas, agradecido siempre por esa fidelidad de cada uno de los suscriptores del canal Zoe Ayudando Familias, mandando un saludo de felicitación a todas las madres de Honduras, a todas esas madres que están fuera del país forjando una batalla por sacar adelante a cada una de sus familias y estamos a punto de llegar al día de las madres, creo que, bueno, ya estamos a minutos de llegar al día de las madres y reiterando ese saludo de felicitación, que lo pasen muy bien al lado de sus hijos, al lado de sus esposos y que puedan pasar un día muy agradable con cada una de sus familias. En nombre del canal Zoe Ayudando Familias, como coordinador del proyecto aquí en Honduras, estoy agradeciendo a cada una de las personas que han decidido apoyar este proyecto para fortalecer la alimentación, para fortalecer la salud, para fortalecer los aspectos de vivienda aquí en la comunidad para las personas que más lo necesitan. Mandando un saludo a la iglesia, al ventista del séptimo día allá en Gurón, Dakota del Sur mandando un saludo al pastor y a toda la feligresía de la iglesia ya que ellos decidieron ofrendar para llevarle alimentos, para llevarle medicamentos, para llevarle productos de higiene y para llevarle algunos utensilios de uso doméstico a algunas familias de aquí en la comunidad. En este caso puntual estoy agradeciendo a la iglesia del séptimo día de Gurón, Dakota del Sur por estar colaborando con las familias. En este puntualmente instante nosotros estamos agradeciendo esta dotación de 15 raciones de alimentos para 15 familias, para 15 madres, arriba de 65 años. Queremos llegar a ese segmento de la población, las madres arriba de 65 años para que ellas puedan pasar un feliz día de la madre. Aquí tenemos 15 bolsas de alimentos que van a servir de mucho para que pasen un ameno día y que puedan disfrutar de estos alimentos. Aquí tenemos, pueden ver ustedes, 15 bolsas, ¿verdad? Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 que van a ser muy bien distribuidas aquí en la comunidad por mi persona. En algún momento vamos a tener a alguien que nos colabore también. Pero en nombre de toda la comunidad de Nuevo Jalapa estoy mandando un agradecimiento muy fuerte a la iglesia del séptimo día allá en Gurón, Dakota del Sur. Estoy mandando un saludo de agradecimiento y deseando muchas bendiciones a la familia Fernández Flores allá en Gurón, Dakota del Sur. Soy Fernández, que es la manager de este proyecto. A toda su familia. Que Dios los bendiga por estar haciendo esta gran obra de solidaridad aquí en la comunidad de Nuevo Jalapa. El día de mañana, que es Día de la Madre, vamos a estar haciendo la entrega de estos productos para que las familias puedan pasar un feliz día, un feliz día de la madre. Y pues agradeciendo, reiterando ese buen gesto que ustedes han tenido reconociéndolo y ustedes se están dando cuenta que las entregas se están haciendo de manera efectiva para cambiar, digamos, provocar una sonrisa en cada una de esas familias. Muchas gracias y pues vamos a comenzar entregando estas 15 bolsas. Vamos a continuar haciendo otras entregas en nombre de la iglesia y en nombre de otros amigos y amigas suscriptores que han creído en este proyecto. Ya tenemos una buena cantidad de suscriptores a los cuales estamos agradeciendo esa fidelidad con el canal y esperamos que este proyecto siga creciendo para bien de la comunidad, que se convierta en algo más grande. Muchos saludos, otra vez muchas gracias a la iglesia del séptimo día, a los líderes del canal SOE Ayudando Familias desde aquí, de la comunidad de Nuevo Jalapa, Santa Bárbara, en Honduras. Muchas gracias y les estaremos mandando evidencia de estas entregas el día de mañana. Saludos y éxitos para todos y para todas. Saludos y éxitos para todos y para todas.